Intentamos hacer algún ejercicio de creación de historias al estudio de la Escuela Audiovisual Infantil. Por ende, le metemos, o sea, como dice, como opción A o B. ¿Hacer algún ejercicio? Catalina. Bueno, un poquito de la Escuela Audiovisual Infantil que hay en Belén de los Andaquíes, en el departamento de Caquetá. Lo que hace es siempre producir relatos con niñas y niños a partir de las ideas que ellos mismos tengan aquí en mi socia. Catalina, venga aquí al escenario, nos toca aquí. Y entonces, bueno, para aquí con Catalina. Catalina, venga para que nos vean aquí, para que me ayude entonces. Sí, claro, usted es aquí. Con Catalina hemos propuesto cuestiones de historia. ¿Cómo es la cosa? Este es un campus muy conectado, hiperconectado. Y entonces, con Catalina se nos ocurrió que hay que hacer un desconectado del evento. Y la idea es hacerlo aquí con el grupo, ir haciendo la propuesta. Y mientras vamos haciendo el desconectado con la ciudad de todos, vamos contándoles que es la Escuela Audiovisual Infantil. Catalina, su proyecto llama Cuéntala 13, que me parece también, hemos trabajado ya alguna vez en compañía, pero creo que es bueno conocer Cuéntala 13 un poquito mientras echamos la otra carreta. Gracias, Alirio. Cuéntala 13 lo presentamos aquí el miércoles en conferencia a las 5 de la tarde. Es un proceso que hacemos desde la Comuna 13 de Medellín, donde niños, niñas, jóvenes y mujeres están contando sus propias historias en formato digital. Es un sitio web, cuentala13.org. Es un programa de radio, también que se emite en la web, todos los sábados a la 1 de la tarde, en www.morada.co. Morada.co es una emisora digital de la Comuna 13 que nos abrió un espacio. Y también es un proyecto audiovisual documental, que en YouTube lo pueden buscar como 13 Cuéntala 13, que es contar historias de 13 artistas de la Comuna 13, que eso es como a futuro. En el momento trabajamos en la producción de fotografías, reportajes radiales, reportajes gráficos, pequeñas crónicas y noticias sobre lo que es la Comuna 13 en sus múltiples facetas, un poco como para aportar desde la narrativa digital a la memoria, a la denuncia, a la promoción de los derechos humanos, pero también como un ejercicio de la libertad de expresión y de aprovechar todas estas herramientas digitales. Listo, bueno, eso es Cuéntala 13, un proyecto de Medellín, ya interesante. Ahorita que buscamos la... están subiendo videos de las escuelas digitales. Y la escuela digital, ya dijimos, Belén Losanda, aquí es Caquetá. Entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio y ir contando cómo... usted qué es la narradora. O que nos cuente la idea del ejercicio, a ver cómo nos vamos metiendo y cómo les contamos. Sí. Bueno, en el área, no sé si saben, hay un concurso que se va a premiar hoy a las 4. Creo que ya no alcanzamos a entrar para el concurso como tal, pero pensamos en un ejercicio de... El concurso consiste en un cubrimiento sobre Campus Party, ¿cierto? Entonces nosotros pensamos en... no como el tradicional registro, pues fotográfico o entrevista clásica de qué estás haciendo, por qué viniste, para qué te ha servido, sino que pensamos, como lo decía Lirio, mostrar ese lado alternativo de la gente que está desconectada. Es una cosa un poco como crítica de todo lo que pasa alrededor de un evento tan importante como este, pues que nos sirve, que es un espacio de encuentro, pero que también estamos señalando no asuntos críticos del evento como tal, sino de la situación de las tecnologías y especialmente lo que tiene que ver con las restricciones que se están planteando desde la ley. Bueno, entonces el desconectar nosotros, la propuesta es la siguiente, nosotros hemos hecho como dos o tres cuadros de la película. No, ok, a usted le toca aquí, además tenemos que ya... Y la propuesta es con ustedes ir, construir la peliculita, tenemos que 30 minutos para construir la película, si no nos echen de acá y nos sacan a todos aquí y no nos pagan y bueno... Bueno, entonces ayer hicimos como unas fotos, todo es muy sencillo, con Alirio pues lo que hemos aprendido de él es, primero lo más importante es la historia, no sé si ya lo mencionó Alirio o lo han visto ahí en el blog de Escuela Audiovisual Infantil, sin historia no hay cámara, entonces nosotros en la Comuna 13 cuando conocimos a Alirio hace un año, nuestra preocupación era, uy, pero es que aquí no tenemos computadores, trabajamos con cámaras compactas prestadas, no hay internet, no tenemos recursos decíamos, hay muchas ganas pero no hay recursos y con Alirio aprendimos como bueno, el recurso principal es la creatividad y tener una historia clara para contar. Y de ahí, con una camarita pues o incluso con un celular, ustedes saben con eso ya armamos la historia, entonces esa noche salimos con una camarita sencilla a hacer registros más como icónicos de la feria, del campus. Listo, entonces vamos a poner los tres primeros cuadros y ustedes nos van diciendo que vamos haciendo y vamos construyendo y echando carreta a esta cosa. ¿De alguna? Bueno, ¿si se ve bien o más grande el cuadro? Listo, ya no quiere trabajar. ¿No suena? ¿No suena? ¿No se ve? ¿Si se ve o no se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Problemas técnicos. Hola, sí. Bueno, mientras se acabas cargando aquí es... Ah, estaba yendo, pero es muy justo allá. No, era una nueva ventana. ¿Ustedes, algunos ya conocían el proceso de la escuela audiovisual o es la primera vez que se acerca? Bueno, yo ahí mientras Alirio va resolviendo el asunto técnico, les voy a contar un poco como de las impresiones que cuenta la 13 ha tenido del proceso de Alirio y de cómo lo... pues como que estamos aprendiendo de ellos. Ellos son como pioneros en este asunto de las narrativas infantiles, ¿cierto? Vienen trabajando con niños hace ¿cuántos años, Alirio? Siete años. Y entiendo que ellos empezaron no haciendo internet, porque incluso allá todavía el internet es muy limitado. Ellos todo eso lo suben con esos modems de celular, ¿cierto? Con modems, sí. No hay pues como banda ancha, wifi, nada. Belén de los Andaquíes es un pueblo muy pequeñito en Caquetá. Con recursos pues muy limitados pues la inclusión digital no ha llegado por allá, pero ellos no les ha importado eso. Con ese modem toda la noche ponen a subir la película o el video de una hora y no tienen afán, ¿cierto? Lo hacen con los recursos que tienen. Entonces ellos empezaron, fue con radio, antes de que les llegara el internet y las cámaras de video y todo, empezaron fue haciendo radio. ¿Cómo fue el inicio, Alirio? Bueno, nosotros hacemos un proyecto de radio que algún día se cansó solamente de hacer audio y pasó a hacer imágenes a partir del año 2005. Parece que ya abrió esto, entonces a ver si entra mejor así a… Bueno, y para redondear esa idea, esos niños que empezaron en radio hace 7 años, hoy son unos pelados ya grandes que son los que hacen todo el tema audiovisual. Entonces digamos que técnicamente ellos han podido avanzar mucho. Ya saben, pegar un plano con otro, ¿cierto? Rodar, ya saben, manejar todo el tema de sonido. Cosa, por ejemplo, que nosotros no tenemos. Nosotros apenas los pelados se están soltando en espichar la cámara y hacer preguntas, ¿cierto? En asumirse como narradores. Pero técnicamente estamos, pues llevamos un año en esto, ¿cierto? ¿Alguien quiere decir algo por acá? Pues yo tengo una pregunta para asumirse esto. Yo trabajo el diseño multimedial, ¿sí? Y pues me he dado cuenta que los trabajos que los niños tienen, pues son en realidad trabajos interesantes y que, pues que llaman mucho la atención, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente, para esto se necesita mucha creatividad, ¿verdad? ¿Cómo hace, o sea, de qué manera ustedes incentivan esa creatividad en ellos? Porque uno en ocasiones se encuentra con personas que es difícil que esa creatividad surja. ¿Qué ejercicios hacen o cómo los motivan para que esa creatividad crezca? Eso, bueno, el motor más fuerte para la creatividad creemos que es la pregunta, ¿sí? Yo creo siempre que uno, cuando uno es niño, uno tiene la capacidad de preguntar y cuando uno pregunta, hace preguntas tan chistosas que le parece muy simpático al barrio, a la familia, a todos. Cuando uno entra a la escuela, 2 más 2 es 4, Dios es Dios, la A es la A y se acabó. Entonces se acabó el creativo y es un problema que la escuela tiene que ver. Lo que nosotros buscamos es, y el tema de la creatividad, lo primero que el niño entra es con su idea, con su película, la que se le da la gana. Nosotros, el niño que le da la película, el niño, mi vecino, no sé qué carreta, no nos importa. Entonces empezamos a preguntarle, a general, dudas, preguntas, no soluciones. O sea, no es la escuela donde el niño, aquí hay un Photoshop, no. Entonces el pelado, a partir de la pregunta, ¿cómo quieres contar tu historia? ¿La quieres hacer con tus hijos animados? ¿Fotografías? ¿Pon una cámara de video? ¿Hacer chistes? No sé. ¿Quiere durarte, durar 6 meses haciéndola, 2 meses? ¿15 días, 3 horas? No sé, hágalo. Y ahí, creo que vamos encontrando caminos para, para preguntas de allá para acá, y preguntas de acá, porque el niño, entonces, ¿cómo hago para un dibujo animado? Ah, bueno, hay estas cosas que nos ayudan, y esto yo lo voy a cortar así. Y otro niño le dice, esta técnica es así, entonces, ahí vamos destapando creatividad. Gracias. Me preocupa, es que si se lee lo que dice ahí, es que no nos va a funcionar el experimento, porque si no se lee, si no se lee, no nos funciona, no. Bueno, vamos con cuenta la 3 un poquitico, es mi anterior. Bueno, yo les venía diciendo que ellos empezaron hace 7 años, todo el tema de radio, que hoy los pelados son ya grandes, incluso hay unos que, un par de chicas, por ejemplo, que se han venido a Bogotá a estudiar todo el tema audiovisual, social, entonces también se ha convertido como en un proceso social. Y es muy, muy importante para ellos también, todo el tema de la televisión, de la televisión pues tradicional, ellos tienen una programación en el canal local, pues de televisión comunitaria, no solo en internet. Y algunos de los principales logros que yo, digamos, como ajena pues al proceso, que los veo desde internet, porque todavía no he podido ir por allá, y que Alirio nos cuenta, es que la población ha empezado a reconocer de manera muy especial a los niños, porque como son ellos los que están contando, los que están entrevistando, los que están apareciendo, han empezado a creer que los niños son muy importantes en el pueblo, ¿cierto? Ya no lo es tanto como el político tradicional, ¿cierto? El profesor, aunque también protagonizan historias, sino que ya los tesos y los famosos del pueblo son los niños. No, aquí es cierto porque cuando el papá ve que su niño hizo una película, y la película se pone en el parque, el papá dice, ve, mi hijo sirve para algo. No sé, en serio, eso se hace, los papás siempre son, al penal, ve, mi hijo sirve para esto, sirve para locutor, sirve para payaso, sirve para camarógrafo, eso ya es una ganancia, así que parezca, la broma, bueno, en la escuela audiovisual sí estamos muy acostumbrados a no ser políticamente correctos, yo no conozco, me preocupa cuando veo a un niño políticamente correcto, ahí entro yo en preocupación, muy en serio, los niños siempre son violentos, están peleando, están creando, están haciendo cosas, pero estos niños, cuando yo veo al niño, yo soy ecologista y el mundo es verde, así lo voy marchando así, yo ya dudo, yo creo que ese niño está maestrado, y creo que hay que juzgar un poquito a esas dos cosas. Bueno, ahora sí vamos a nuestra película, a mí, al menos que hay un técnico. Entonces la idea es hacer una película de desconectados dentro del Campus Party, vamos a ver si así funciona esto, no quería arrancar ahora, no, no hizo quedar mal, perdimos la plata, pues, no, no ha arrancado, no joda, que no te lo pongo la plata aquí, oiga, este computador es Mac, ya se nos, se fue hasta la gente y todo, y nosotros, no arrancamos el taller. Ok, bueno, hay que arrancar, bueno, ahí está la, no suena, pero dejémoslo así sin sonido. ¡Hoy, lo que hoy soy, se lo debo a la vida! Gracias a Dios por mi madre, Yo he buscado encontrar la salida, Aunque al mundo no pensamos ni padre, Mis pensamientos son como el padre, que nunca tuve, Entré y yo me entretuve, de nube en nube, Para olvidar todo aquel rencor que por dentro sentía, Cuando me di cuenta que a mi padre me dejó, El primer día, el primer día en que nací Cuando atrapé de intentos en mis primeros pasos los di Cuando desperté y conocí a esa maravillosa mujer Que luchaba por mí, sin importarle que estaba sola en ese... Ahí va la película, ¿sí? Superman está buscando la justicia en la Plaza de Bolívar, no la encontró Y apareció por aquí en el Campus Party Mozilla propone compartir muchos contenidos, muchas cosas Hay una ley que está diciendo que eso es malo ¿Cómo continuamos esa película? ¿A quién se le ocurre una idea para continuarla? Le mandamos un pescado fuera del agua Carolina, pues No, hicimos varios retratos que pueden caber ahí Queríamos, anoche pues pensando en la idea Queríamos ver como cifras o situaciones entre comillas como medio absurdas Pues de lo que está pasando aquí Entonces, ¿cuántos metros de cable tenemos? ¿Cuántas conexiones? Y tenemos un registro fotográfico por ejemplo de esos objetos, ¿cierto? Pero sin uso, o sea, los cables tirados en el piso, desconectados Todo eso pues que ha sido como un aparataje tan grande ¿Cómo se está, digamos, cómo aparece dentro de la estética de todo el Campus Party? Y más allá de la estética de lo visual De lo que significa pues el asunto de compartir En el contexto que les decíamos ahora De todas estas leyes que quieren imponer una serie de restricciones ¿Qué hacemos con la película? ¿Saque otro cuadro le metemos después del señor de Mozilla? Vamos a repetir nuestra Nuestro primer trabajo Y a ver cómo lo hacemos ¿Usted maneja Final? ¿Maneja Final? Bueno ¿De cuál? ¿De esta? ¿Cómo hacer un juego con los desconectados? Esto es un mundo hiperconectado donde estamos ¿Sí? ¿Por qué no mostramos los desconectados dentro del Campus Party? Eso es lo que se ha hecho hasta ahora Se ve como el Ay, lo que hoy soy Se lo debo a la vida Gracias a Dios por mi madre Hoy hay que buscar encontrar la salida Aunque al mundo no vencamos mis padres Los pensamientos son como el padre Que nunca tuve Entre ellos me entretuve De nube en nube Para olvidar todo aquel rencor Que por dentro sentía Cuando me di cuenta Que mi padre me dejó El primer día El primer día En que nací Cuando atrapé de intentos En mis primeros pasos los di Cuando desperté Y conocí A esa maravillosa mujer Que luchaba por mí Ahí va La música es del grupo Que trabaja con Carolina En la presentación de esta semana De cuenta la 13 Nos acompaña un músico Que se llama Rapsa Con Z Rapsa MC Y es la música de él ¿Alguien le mete otra idea a eso? O echamos carretas a la escuela audiovisual? Y de cuenta la 13 ¿Verdad? ¿Qué hacemos con esa película? O la dejamos en suspenso Y echamos por otro lado De pronto las fotos Que estaban mencionando Nos podrían mostrar algunas Ahí de pronto la imaginación Se nos activa Sí, que mostrar las fotos A ver qué Qué incluimos Ah, bueno Hay otro componente De nuestro proyecto Que recientemente empezamos Que es la radio También es radio comunitaria Y radio digital Debamos con la de hoy Es la quinta emisión Se los mencionaba al principio En una emisora Pues que también se creó Allá en la comuna 13 Morada.com Y todos los sábados Llegamos allá Voy yo Yo soy periodista De la Universidad de Antioquia No vivo pues en la comuna Pero tengo un proceso Como profesional y social Allá hace varios años Y va Que es lo más importante De todo el trabajo Las líderes comunitarias Unas mujeres Adultas pues Que son unas señoras Que apenas Si tocaban el computador Cuando las conocimos Un par de niños Uno como de 14 años Y Lisette Que tiene 7 años Cada 8 días Hemos llevado adicional Otro chico Que no va fijo Pero va Así como eventualmente Son chicos pues Que vienen de distintos barrios De allá de la comuna 13 Y llevamos un invitado ¿Cuál es el propósito Del programa? Hablar de la comuna Entonces el invitado Es por lo general Alguien como protagonista De la vida comunitaria Una mujer Líder de una junta De acción comunal Un músico Allá es muy muy fuerte Todo el proceso Del hip hop Bueno Visitantes Que estén pasando En ese momento Por la comuna Y se hace un ejercicio Como de Hablar Cierto Cómo estuvo Esa semana En la comuna Qué pasó Yo no sé Si ustedes saben Que Bueno Habrán escuchado Como por los medios De comunicación La comuna 13 Hace 10 años Vivió unas operaciones Militares Muy fuertes Operación Orión Operación Mariscal Después de eso Quedaron allá Asentadas Permanentemente 11 bases Del ejército Y 5 puestos De policía Además de los grupos Pues ilegales O combos O Bacrim O incluso los urabeños Que también están allá Entonces es un contexto Como muy difícil Donde pasan cosas Muy extraordinarias Pues en el Asunto de la violencia Y en medio de todo eso Hay una explosión Cultural Muy importante Ah perdón En medio de todo eso Hay una explosión Cultural muy importante Como les decía Hay mucho rap Pero también hay Mucha danza Hay mucho Graffiti Hay artesanía Hay tatuaje Hay baile folclórico Todo el mundo está tratando De hacer algo Cierto Los distintos Como grupos Poblacionales Entonces Ese sábado Cuando llegamos allá Intentamos contar Como actualizar Qué pasó en semana Contando Esta semana Hubo enfrentamientos O no hubo enfrentamientos Esta semana Capturaron a No sé quién Del con botal O esta semana Desafortunadamente Asesinaron a un niño Menor de edad O esta semana Se inauguraron Las escaleras eléctricas O se Se hizo una reforma En tal colegio Y eso lo hacemos Con el fin De hacer como una Un documento alternativo Desde la voz De la comunidad Con las herramientas Digitales Alternativo A todo lo que registran En los medios De comunicación Nuestros medios Que son El colombiano El tiempo Perdón El colombiano El mundo Telemedellín Italia Antioquia Los que ve La mayoría de la gente Cierto Los que Generan el imaginario Colectivo en la gente Ponen los temas De agenda pública Ponen a la gente A hablar De lo que ellos Están hablando Esos medios De comunicación Han tenido Una mirada Muy limitada Sobre la comuna Y pues Registran Solo algunos eventos Y obviamente Lo hacen Con un criterio Pues de un medio De comunicación Que es una empresa Cierto En este caso Por ejemplo Cuando se da La noticia De que Se inauguró Un nuevo parque De biblioteca O una nueva Casa de justicia Estos medios Lo harían Pues como lo sabemos Hacer nosotros Los periodistas Cierto Habla El director Habla El alcalde Y todos dicen Sí, muy bueno Esperemos que nos sirva Mucho Se invirtieron Mil millones de pesos El espacio Tiene mil metros Cuadrados Bueno Pero desde este punto De vista Y gracias a la internet Está la gente Diciendo Bueno, sí Inauguraron Una nueva casa De justicia Pero ¿Qué pasa Con los procesos De justicia Y memoria En la comuna? No estamos De acuerdo En que Monten un edificio Cuatro ladrillos Y con eso Ya estén diciendo Que hay justicia Cierto Entonces se hace Una postura Un poco como Crítica De todas esas situaciones Y además Y yo diría Que lo más importante Se está contando No solo en el programa De radio Sino en cuenta La 13.org Y en todo el proyecto Audiovisual Que estamos creando Se está contando Toda la vida Y la cultura Que hay en la comuna Un poco como para Amortiguar Ese estigma Que tiene la comuna De que solo es violencia No negamos Que hay Hechos violentos Y que se vive En un contexto De conflicto armado Como les decía Como con esta Militarización legal E ilegal tan fuerte Con vulneraciones Muy graves De los derechos humanos Pero también Estamos diciendo Hay gente trabajadora Hay una mamá Que se levanta Todos los días A hacerle el desayuno A su hijo Hay un señor Que se gana Un salario mínimo Y nunca se quiso Meter a un grupo armado Hay un niño Que todos los días Se va fuera del colegio Y regresa a la casa Y hace las tareas Hay un chico Que quiere aprender A rapear Hay una señora Anciana Que se la pasa Todos los días De su vida Bailando Y eso es lo que La hace ser alguien En la vida Y una serie Pues de procesos Muy muy amplios Que ocurren En la comuna A lo largo De todo el año Entonces En ese sentido Pues En relación Con el trabajo Que tiene La escuela audiovisual Hicimos unos productos Que ustedes Pueden conocer En Youtube Cierto En el canal De Youtube De Periodistas UDA Que es la Asociación Periodistas De la Universidad De Antioquia Que fue la primera Que empezó Como con todo este proceso Youtube.com Es las Periodistas UDA Y ahí cogimos A esos niños En un momento Hace como Dos años Perdón Hace un año Con Alirio Que vino a darnos Unos talleres Una semana Entonces dijimos Bueno chicos Vamos a contar historias Un poco como El taller Que estamos haciendo acá Con la diferencia Pues que ellos Tenían un tema Muy claro Cierto Conta una historia Sobre tu vida Sobre tu comuna Entonces los chicos Eligieron hablar Combinando Esas dos situaciones Que les cuento Cierto Como la violencia Por ejemplo El caso de una animación Que hicimos Yo perdí a mi papá A mi papá Lo asesinaron En este y este contexto Pero Yo en este momento Pues estoy vivo Sigo mi trabajo Quiero continuar Por ejemplo Hacía jugando Playstation Que era lo que hacía Con mi papá Entonces se hace Un tratamiento Como muy respetuoso De todo el asunto Del duelo De Del contexto Pues de violencia Pero Celebrando la vida Cierto No negando Que hay cosas Pero poniendo Sobre el primer plano La creación Y la vida Que hay en estos territorios Bueno vamos a ver Si vemos las fotos A ver si nos dan las ideas De Estamos como entre Estemas aquí Envolatados Vamos a ver Si el I1 Funciona Entonces la idea Es que llevamos las fotos Y echemos carreta A ver si podemos Criar algo Ahí están las fotos Que No hay nada Así Lo que hoy soy Se lo debo a la vida Gracias a Dios Por mi madre Hoy hay que buscar Encontrar la salida Aunque hay uno En el campo Con mi padre Los pensamientos Como el padre Que nunca tuve Entre Yo me entretuve De nube en nube Para olvidar Todo aquel rencor Que por dentro sentía Cuando me di cuenta Que mi padre Me dejó El primer día El primer día En que nací Cuando atrapé De intentos En mis primeros pasos Los di Cuando desperté Y conocí A esa maravillosa mujer Que luchaba por mi Sin importarle Que estaba sola En ese momento Decidí olvidar Inmediatamente Cada remordimiento Y yo débil Criendo Pero sin poder Hacer nada Me tocaba ver Como a una amarga Situación Ella se aferraba Mientras yo pensaba Bueno, esa es la idea Entonces la propuesta Es crear algo Con esas imágenes Que acabamos de ver ¿Quién se le ocurre? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? O que se puedan proponer frases Alrededor de Como para conectar Una foto con otra ¿Cierto? Así como En la de Mozilla Estaba la crítica Digamos a las restricciones Que propone la ley Ustedes puedan No sé Inventar Una frase Con los que están Jugando cartas Por ejemplo ¿Cierto? O el pescado ¿Qué se les ocurre ahí? O esos Íconos En dibujo Que teníamos ahí Hacer una historia Es ordenar un poco De elementos Que estén por ahí Regados No sé ustedes Que nos ayudan Carolina ¿Qué seguimos? ¿Le metemos el pescado? A ver Aquí Metamos el pescado A ver si de pronto Nos ayuda Aquí no hay ningún Ninguno de Final Que maneje Final Porque nos ayuda Aquí un poquito Ninguno No tenemos maqueros acá Fotos Pescados Un fotochopero ¿No hay? Un fotochopero Un Vamos a ver Bueno aquí la montaña Le metemos un pescado A esto Y ¿Dónde está el pescado? Ya me hizo ¿Ya apareció ahí? Bueno ahí Carolina ¿Aquí le ocurre Cuando hay pescado? ¿Alguien se le ocurre A hablar cuando hay pescado? ¿Ah? Cuéntale Resumen de contexto ¿Qué estamos haciendo? Creando una historia Sobre el Campus Party Pero sobre los desconectados Del Campus Party ¿Cierto? Como un ejercicio Que estaba proponiendo El área de social media Para un concurso Que ya va a premiar A las 4 de la tarde No vamos a alcanzar A presentar el concurso Pero es el ejercicio Del taller También ¿Cierto? Contar una historia Breve Animada Que es lo que O animada No Esto ya no es animación Pero contar la historia Digamos En formato digital Y dejarla en la web Que es el trabajo Que hace La Escuela Audiovisual Infantil De Belén de los Andasquíes Que Alirio González Es el director Bueno Esa es la La propuesta Entonces nosotros Hemos hecho aquí Una línea Una línea de trabajo Y ustedes nos van dando ideas Para continuar con esa propuesta O simplemente enterramos la propuesta Y nos dedicamos a mostrar las películas Yo creo que va a tocar Encerrar la propuesta Y mostrar las películas Pues si quieren Como para que Nos inspiremos un poco Podemos Yo creo Alirio Que mostrar algún trabajo De la escuela Un trabajo de los chicos Y para aprovechar Y que ellos conozcan Bueno Que es lo que se hace Desde allá Uno que tenga No sé Animación Ellos han hecho pues Cualquier cantidad De videos En estos Siete años Y viendo un poco Lo técnico También a nosotros Nos sorprende A nosotros pues como Chicos que estamos En una ciudad Que uno puede ir A un café de internet A un parque de biblioteca Si no tenga el computador En la casa Nos sorprende Que nuestro uso Por ejemplo De las herramientas digitales Aún Continúa Gracias Una noche Al regresar del pueblo Pide a su mujer Con otro hombre Ella se fue Y don Andrés Le tocó trabajar En el pueblo Y en la finca Para mantener A sus cuatro hijos Don Andrés Cansado de trabajar En la finca Y en el pueblo Vendió la finca Y llegó para el pueblo Con sus hijos Compró un lote Construyó una casa Trabaja Hace los oficios De la casa Y manda Todas las mañanas Don Andrés Va al pueblo A trabajar Mientras su esposa Se queda cuidando A sus cuatro hijos Una noche Al regresar del pueblo Pide a su mujer Con otro hombre Ella se fue Y don Andrés Le tocó Trabajar En el pueblo Y en la finca Para mantener A sus cuatro hijos Sí Don Andrés Cansado de trabajar En la finca Y en el pueblo Vendió la finca Y llegó para el pueblo Con sus hijos Compró un lote Construyó una casa Trabaja Hace los oficios De la casa Y mantiene A sus cuatro hijos Cada ocho días La mamá De los niños Manda plata Para alimentar A los hijos Don Andrés Consideraba Que era poquita Plata Y la demandó Al bienestar familiar Ahora los niños Van a visitar A su madre A nuestro pueblo En esta película Todos aprendieron A ser Madre Padre E hijos Al mismo tiempo Bueno Eso la existen Nosotros siempre Queremos hacer Los temas cotidianos A veces el tema La violencia Intrafamiliar Las violencias familiares Suelen presentarlos Como temas muy complejos Los niños Lo vuelven muy divertido Y la producción audiovisual Aquí Hay mucha más creatividad Hay mucha más creatividad De coger estos cartones De jugar con estas telas Haciendo los niños Hacer dos fotogramas En photoshop Y hacer esa producción De esas películas ¿Sí? El tema Derechos de infancia Nos gusta más Desde el punto de vista De los niños Que desde el punto de vista De nosotros Los adultos Que tenemos ya Un poquito de problemas Con eso El pánico de mi mamá Estábamos en la casa Cuando mamá Porque había un ratón Otra vez Cuando vimos con mi papá Que el ratón estaba ahí Yo me asomé por la ventana Cuando mi papá lo mataba Pum pa pum pa pum pa Se armó con la escoba Y el recogedor ¡Oh no! Y luego Si lo volvió papilla Pum pa pam pa pum Mmm Y luego lo botó lejos Con el recogedor Pum pa pum pa pum pa Y así el pánico De mi mamá Desapareció Pum pa pam pa pum Y el pánico También se murió Como el ratón se murió Mmm Pum pa pum pa pum pa Los dibujos de esta historia Los hizo Daniel Góngora García Esta historia Es inventada por Daniel Góngora García Las fotos para esta película Las tomó Daniel Góngora García Y para hacer esta historia Me ayudó Chava Pum pa pam pa pum Pum pa pum Pum pa pam pa pum Otra vez Pum pa pam pa pum Pum Bueno Cualquier relato Bien Que aparentemente Es muy tonto El relato de la mamá Que nos sucede a todos Y los dibujos Bien elementales De un niño Se vuelve una Espectacular película La música Es el mismo niño Que canta su Pum pa pam pa pum Y eso se vuelve Película Muy sencillo Y el costo Cero pesos Si Viviendo junto En Unión Libre Tres años Yo quiero a mi mamá Ella me fue infiel Ella me da ropa Me dejaba al niño Un tiempito Y yo le dejaba al niño Otro tiempo Ella también me quiere Me fui ganando El cariño Del niño Y también Ganándome La confianza De ella La responsabilidad mía Demostrándome Poco a poco Me lo fue dejando Cuando salgo a vacaciones Visito a mi mamá Que le hace mucha falta A la mamá Para jugar Tengo que estar pendiente De lo que O sea La droga Para él Si me hace falta Mi mamá Me ha tocado Trabajar en construcción Repartiendo arepas Entregando pan En el campo Mi papá Mi papá Mi papá me lava la ropa Ella lo llama Por ahí Cada Seis meses Cada tres meses Cada dos meses Mi papá me pega O que no hago las tareas Me faltó De pronto Como controlarme Y mejor Explicarle un poco más Y me compra Por ahí Muñequitos Siempre Lo he cuidado Como un buen padre O como una buena madre Que siempre Cuida a sus hijos Ella también me quiere Cuando no tengo mucho trabajo Pues yo trato de hablar con él De hacerle entender las cosas De explicarle Yo quiero a la mamá Ella lo quiere Habla con él Es muy cariñoso Lo contiembla Lo mismo Bueno, ahí está El niño que no O sea, no El papá por más careta Que le eche el man Ese niño siempre está pidiendo La presencia de su mamá Siempre la presencia de su mamá Y lo bueno es que la película Permite Permitió el reencuentro del papá Que es efectivamente El que él ahí Y el niño Siempre poniendo en cara Ese tema De esas relaciones familiares Y el tema de infancia Siempre puesto ahí Miremos otra Un poquito ya Con el tema del conflicto armado Como un niño Muestra una película De conflicto armado Y para ellas Para morir Pues Yo soy Marlon Steven Torres Vivo en Belén de los Andaquíes Cuando hacía mandados Pasaba por una escuela Donde ponían siempre películas Un día me acerqué ahí Y pregunté Cómo hacía para entrar Me dijeron Que tenía que traer una historia Me fui para mi casa Le dije a mi mamá Y mi mamá me dijo Que contara El desplazamiento Empezamos a hacerlo Pero es muy largo Y mejor quise Que ella la contara Porque yo no me acordaba En varias ocasiones Estuviera llevando a su esposa Y sus hijos Llorando Dijo No, dijo Llévatelos Pero te doy 24 horas Señora Para que se acupe el territorio Y no la quiero volver a ver por aquí Así Mi mamá y yo Venimos a la escuela Dijivisal A contar nuestra historia Si un niño contara Si los niños contaran Más el conflicto armado Contaran más las cosas Con sus familias El relato de ese país Sería muy diferente Y sería otra cosa Yo creo que como Para ir cerrando Les voy a dejar Un capítulo En la televisión En las pantallas nacionales En Señal Colombia O sea Va por todos los canales públicos Señal Colombia Teleantioquia Telepacífico Telecaribe Va una serie Sobre la escuela audiovisual infantil Y en esa serie Se muestra Cómo se trabaja En la escuela audiovisual infantil O sea Son ocho películas Hechas Por niños De Belén Los Andaquíes Sé que Domingo y lunes De la franja metro De Canal Capital Está saliendo Un capítulo Y voy a mostrar Uno de los capítulos Que está saliendo Esto ya para Que ya es como Más divertido Y ahí se ve Todo el trabajo Ya de estos tipos Y vemos la escuela Por dentro Esto es Belén De los Andaquíes Caquetá, Colombia Y esta es la escuela audiovisual infantil Aquí hemos aprendido A contar historias Para ver en la pantalla Muchos Ya han visto Nuestras películas Vivir en Belén Es elegante Ahora nos van a ver en acción Con sus hijos Salgo de colegio Y me pongo a recorrer Las reyes de mi pueblo Que lo que me gusta hacer Voy con mis amigos A las piernas de hoy Alistamos nuestras cosas Y empezamos a filmar Somos de Belén Nos gusta esta vaina Nos divertidos Cogiendo nuestras cámaras Bien, bien, bien ¡Cuales gordo! Ese soy yo Me llamo Aleibe Pero todos me dicen El gordo Y ella es Maya Es ella nos reunió a todos Para decirnos algo Muy importante ¡Gordo! Muchachos Hay reunión No hay de las dos ¿Oyó? ¿Quién es de falta? Lusito Lusito Y es que además Hoy no avisaron Que hay reunión Sí, ¿cómo que no? Desde el viernes Desde el viernes El viernes pasado Nosotros vimos Que el martes Empezaba a robar Yo quería eso Por el lote Ese es Alirio El director De la escuela Audiovisual infantil Junto a él Es que todos nosotros Hemos aprendido A hacer nuestras películas Ustedes saben Que nos ganamos El premio nacional De televisión infantil Y eso significa Que ustedes Tienen que hacer Ocho películas Durante ocho semanas En esta primera semana Como yo estoy de viaje No voy a poder ayudarlos Para el estreno Hay que invitar A los alcaldes A hacer votos A los profesores A más de casa Todo el pueblo A ver lo siguiente Un mural Que ustedes han pintado Durante esas ocho semanas Al frente de la escuela Ocho películas Ocho semanas Toda la comunidad En el estreno Yo sé que no es el capaz Si no pues Suerte Es que me digo Yo estoy por acá Llegitos Un momento ¿Cómo es la cosa? Tenemos ocho semanas Para hacer ocho películas Además Un nuevo mural En la escuela Y preparar el lanzamiento Casi nada Y para colmo Nos tocó empezar Sin el libro Menos mal el mono Que en realidad Se llama Luis Alfredo Pero todos le decimos mono Ya tenía una idea Para la película De la primera semana Una cosa Que tengo que mostrar Esta película De la escuela Audiovisual infantil Se llama El barco La hizo Michael Hace como tres años Cuando varios de nosotros Empezamos a hacer películas Encima de las pilas Está la ambulancia Si enferma alguien Se lo lleva Para esa historia Voy a montar Una como parecida Pero más avanzada En las técnicas Que ya hemos aprendido Ahí está Michael En esa época Se nota que ha cambiado Y ahí está el mono también Y como no tenemos tiempo Entonces pues Michael Tenemos que ir a avanzar un poco Y nos tenemos que ir dentro Y que hacemos nosotros El primer paso Fue empezar a construir El barco para la película El mono y Mayra Pusieron manos a la obra Y el señor directo Empezó a dar orden Y como Mayra le gusta Hacer entrevistas El mono le pidió Que nos hiciera Un par de preguntas A alguno de nosotros Entonces Mayra Me entrevistó A mí A Nini Y ahí el señor director Se acordó De algo muy importante Mayra Venga le pido un favor ¿A quién le entrevisté? Le tomo una foto De solo de la cara Así ¿De perfil? ¿De perfil? ¿De perfil? Pero yo no me había dicho Bueno Nadie que me hizo Y Mayra siguió entrevistando Y tomando fotos A Michael Al mono A Jason Aunque todos le decimos Chilca Y a Píldoro Bueno Se llama Adwin Micrófono Ah Mi mamá Y a Mayra La entrevisté yo ¿Qué le recuerda A la escuela de visa? Buenos días Tenemos que ir a la escuela A lijar el muro Para Lo primero que debemos hacer Es lijarlo Entonces Síganmelo Bueno Vamos a conseguir la lija Y podemos lijar No, no es que no sea la lija Mientras la mayoría del grupo Lijaba el muro El mono y Michael Se fueron a ponerle El motor al barco Y como al hilo no estaban Tuvieron que pedirle ayuda Al demar El tío de Michael ¿Será que ese motor Sin funcionar? A ver si me empuje Suéltela 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 Faltaba ser los pasajeros Del barco De la E.A.I O sea La escuela de visa infantil Para eso Era la foto Que tomó Mayra Había un muñeco Por cada uno de nosotros Y llegó un nuevo día Y teníamos mucho que hacer Como todavía no hemos pensado Cómo va a ser el mural Decidimos que lo mejor Era preparar la pared Y pensar después Me pagan el gusto Me pagan el gusto Me pagan el gusto Me pagan el gusto Mira 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 Y mientras tanto El mono y Michael Hacían la animación Para la película Mira Bájese Bájese Que usted más feliz No Va Tien estamos sulf Ch Wick Come aằng No No Vuelve No Y por fin llegó el momento de llevar el barco al río. Nini fue la camarógrafa, Mayra la sonidista, mono el director con ayuda de Michael. Ellos dos y Chilka también actuaron en la película. Se me vino una idea a la cabeza y quiero hacer una historia como del barco que usted hizo. A mí no me habían invitado, pero de todas formas fui. Repetimos muchas veces, el señor director se equivocaba mientras los demás aguantábamos frío en medio del río. Por fin, ahora solo faltaban algunas imágenes del barco navegando y podíamos irnos. Ahora, ayúdense. Y llegó el último día y ni el muro ni la película estaban terminados. Así que el mono se puso a editar mientras nosotros nos pusimos a pintar y aceleramos el paso. Y ya está. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Sí, cómo es de qué es? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahorita que miro pasar este balso Se me vino una idea a la cabeza Y quiero hacer un barco como el que usted hizo Yo le ayudo Yo también le ayudo Yo quiero ir con ese barco a la playa de California Hace cuatro años con Michael Construimos un barco con el que sueña viajar Nuevamente hemos construido un barco Donde van los recuerdos de Jason Mayra, Nini, Edwin Píldoro Yo, Luis Alfredo, Michael y Daleyber el Gordo ¿Qué objeto le recuerda en la escuela audiovisual? Las palmas de plátano O sea, el pedacito de donde nosotros nos enseñamos a pepa Es un muñequito que hicieron, que es mi papá Cuando estaban contando la historia de la separación de mi padre Entonces nos hicieron a nosotros entonces muñequitos de plastilina Lo que tiene que ver con la grabadora Porque pues con ella grabamos las historias, las películas, las entrevistas La primera cámara Pues con la que primero hicimos la primera película Los dibujos de alambre De mi historia El micrófono Porque eso es para hacer las películas Es un muñeco que hice para la historia de una película que hice Que titula a mi abuelo Y que representaba en esa película a Michael Y el único que sobrevivió porque por ahí andó Mis historias van para una televisión Pienso que las historias que yo hago en la escuela audiovisual Pues van para las personas que se interesan por ellas y que las quieren ver Deben de llegar a los oídos de los niños Y de adultos porque también son como algo interesante que Los adultos escuchan a los niños como los niños también escuchan a los adultos O sea, van para los niños y los hago porque me gustan Hacia el canal de la escuela audiovisual? Hacia el canal 2 El agua no está quieta El barco sigue el ritmo de ella Píldoro y Chilka van a la escuela Lini y Mayra se preparan para ir a la universidad El gordo con sus voces está ayudando Michael está allá más con su familia Y yo aprendiendo un poco más de animación Bueno, los que quieran ver al final ya esto Está en Canal Capital, está en el blog de la escuela audiovisual Y son ocho capítulos que muestran cómo se hacen las cosas A ustedes muchas gracias Disculpen los errores técnicos, todas esas cosas Siempre hay cosas y los esperamos en Belén de los Santaquíes Muchas gracias Catalina